En Tuxtla Gutiérrez, como parte de las actividades de la fiesta de San Marcos, se realizará una comida en su honor, en donde se contará con la participación musical de Acerina y su danzonera. La comida en honor a San Marcos tiene como propósito reunir a las familias tuxtlaicas, tener un momento de esparcimiento a través del baile y la música. La danzonera Acerina, que muchos le llaman la primera danzonera de América, es una agrupación musical que tiene más de 80 años de trayectoria, que ha hecho y consolidado la música del danzón mexicano, toda vez que esta música proviene de Cuba y que justamente en México se ha consolidado y que posee un archivo grandísimo de más de 700 danzones. Esta agrupación en la actualidad es considerada como una de las más importantes de este género musical. Además, se contará con la participación de Felipe Urban y su danzonera. Estará con nosotros este año, porque la gente lo pide, porque a la gente le gusta hablar con Acerina, porque es una agrupación de mucha trayectoria. Por otra parte, la orquesta de Felipe Urban, el príncipe del danzón, como le llaman, también es una orquesta muy consolidada de más de 70 años, que estará llevándonos lo mejor de su repertorio, toda vez que muchos de los arreglos boleros han sido propuestos para el ritmo de danzón y que a la gente también le gusta. Entonces, digamos que hoy por hoy, estas dos operaciones musicales son de mucho auge y de mucho arraigo en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana. Comentaron que además de celebrar a San Marcos, con esta actividad se recuerda lo que fue el Casino Tuxtleco y sus bailes famosos de primavera, que en esta región de México se acostumbraban a realizar. Tendremos una exposición fotográfica en el lobby del Expocentro de Convenciones Chiapas por el autor Carlos Castillo y la degustación de una comida en dos tiempos, la entrega de los reconocimientos a los miembros del patronato, bien hechores y a mi señor Felipe Aguirre Franco y posteriormente el baile público para todos los que gusten de bailar con Big Band, con danzonera en vivo, que es un evento, casi casi estamos haciendo remembranza del Casino Tuxtleco. Invitaron a la ciudadanía a acudir a esta actividad, la cual tendrá el 24 de abril, en vísperas de la gran celebración del patrono de Tuxtla Gutiérrez, San Marcos. Los invitamos a todos, es un donativo de 500 pesos, que justamente es autosustentable esto, no es que nosotros vayamos a lucrar con esto, sino justamente es para que se pueda pagar las orquestas, el salón y todo esto, y justamente tener un momento y motivo de encuentro que es súper importante. Los boletos están a la venta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las oficinas de la Catedral de San Marcos. Así que los esperamos. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi. Alerta Chiapas, Erick Chandomi.